En esos sures y chilches, eran más o menos 10 los que se ponían al rincón de casa, unos 10, y entre medio estaba Carmelito. Y yo salía y le alumbraba, y se enojaban conmigo, apague su luz, pastor. Y mire, hoy es apóstol, Dios los restauró, qué lindo. No sé cuántos años estuvo orando para que le demos la cobertura. ¿Cuántos años fue, apóstol? Unos 7 años, porque él quería la cobertura de casa de oración. Y perseveró, Dios le ha dado una iglesia muy bonita, un templo bonito también. Es un trofeo ese templo en ese barrio. Y lo voy a seguir bendiciendo al Señor. Y a ustedes también. Amén. Bien. Nosotros hoy, en esta noche, vamos a terminar Primera de Timoteo. Y el tema de lo que hemos venido estudiando en Primera de Timoteo, ha sido dos cosas muy importantes. Seguramente ustedes se han dado cuenta. Nos ha hablado Pablo y le enseñaba a Timoteo sobre la sana doctrina y la piedad. Estos dos temas son los que se enseñó durante este tiempo, la sana doctrina y la piedad. Y dice la Escritura que la sana doctrina es sufrida, ¿verdad? Porque nos mete al brete, ¿verdad? La sana doctrina. Pero la enferma doctrina es, pues, alegre, ¿no? Nos sirve. Y vamos a terminar esta noche con el capítulo 6. Y luego, el próximo jueves, seguimos con Segunda de Timoteo, que son solamente tres capítulos. Pero hemos aprendido mucho, ¿verdad? Y vamos a leer. Padre, al que no tenga Biblia, apegase al que tiene, vamos a leer, pero primeramente vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por este momento tan maravilloso, pero tan maravilloso, Señor. Porque hemos sentido y sentimos su presencia, Señor. Usted, Señor, es el agajado esta noche. Señor, esta reunión sin su manifestación sería nada, Señor. Pero hoy, Señor, hemos sentido, Señor, desde el principio su presencia. Espíritu Santo, manifiéstese, abriéndonos al entendimiento, ampliándonos al conocimiento de sus cosas, dándonos sabiduría, ciencia y gozo, Señor. Señor, yo bendigo, Señor, ahora en este momento, a los que han venido con una necesidad, Señor. Cual sea la necesidad de mis hermanos, para Usted no hay nada imposible, Señor. Para Usted todas las cosas son posibles y para el que cree. Y nosotros somos creyentes, Señor. Creemos que Usted siempre nos sorprende. Creemos que Usted siempre nos sale, Señor, de algún lugar, Señor, con su bendición. Gracias le damos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Capítulo 6 Dice lo siguiente. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no lo tengan en menos, por ser hermanos, sino sírvanle mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta. Me voy a quedar un momento aquí en esto. En el primer versículo nos habla sobre el yugo de esclavitud. En esos tiempos, había todavía esclavos, había amos. Y estos que estaban en esclavitud, eran creyentes, eran convertidos. Por eso que le dice Pablo a Timoteo, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Interesante lo que el apóstol Pablo le recomienda a su hijo Timoteo, que si estaban en esclavitud pero libre, un ejemplo, por ejemplo, cuántas personas están en Parma sola y tienen a Cristo, son libres. Pero cuántas personas estamos libres en el mundo y somos esclavos. ¿Verdad? Esclavos del pecado, aquí está hablando de los amos de Renales, ¿verdad? Que lo tengan, que sean dignos de todo honor. Que tengamos a la persona que aún no es cristiano, si está como jefe de nosotros, que lo obedezcamos para que no sea blasfemado el nombre del Señor y la doctrina. Y en el segundo versículo dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. Interesante esto, ¿verdad? Siempre el creyente tiende a tener en menos al jefe. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a construir este templo, lo primero que les recomiendo yo al Pastor Moisés, que quería una empresa no cristiana, quería una empresa de no creyentes. ¿Por qué? Sencillamente porque a la persona que no tiene a Cristo tú lo puedes reprender, tú lo puedes exhortar y no se hieren. Imagínate que si hemos tenido una empresa de creyentes, esto no haya estado terminado, porque los creyentes de nada se hieren y lo que hacen los primeros creyentes, me voy. ¿Lo están entendiendo? Entonces nosotros no tuvimos problemas con la empresa que se contrató. Hemos tenido momentos difíciles, pero somos amigos. Pero imagínense, aquí como dice, y los que tienen amos creyentes, no lo tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor por cuando son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta. Yo recuerdo una vez el Pastor David Morales, es uno de los pastores más antiguos, somos tres en Santa Cruz, el Pastor David Morales, Ariel Batallano, y el que habla contigo. Somos creo los más grandes. Y me daba quejas, el Pastor David Morales me dijo, Pastor, me dijo, la persona que tiene usted en su casa, me dice, y le sirven para cocinarle, para limpiarle su casa, ¿son creyentes? Me dijo, son, le dije. ¿Por qué va a ser esa pregunta? Porque yo tengo también creyentes y cuando a ella se le antoja ayunar, ayunamos todo a la fuerza. O sea, ¿lo entienden, no? Que si ella tenía deseo de ayudar, ayunaba y no cocinaba, no barría, no lavaba, entonces, eso no tiene que ser así, ¿verdad? Si tú tienes amos creyentes, jefes creyentes, y tú eres creyente, hace tu trabajo, no como para él, sino como para el Señor. Amén. Vamos a ver algunas cositas acá. Por ejemplo, en Colosense, capítulo 3. Colosense, capítulo 3, versículo 22 al 25. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen todos? dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Más, el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciera, porque no haya sección de persona. Es interesante lo que dice aquí, no sirviendo al ojo. ¿Qué es servir al ojo? Cuando está la persona, cuando está el jefe, hacemos, o nos hacemos, que hacemos algo, pero cuando el jefe desaparece, nos paramos, para la fábrica. ¿Verdad que es así? Entonces, recomienda a Pablo que no sirvamos al ojo cuando el jefe está mirando, porque no servimos al jefe, servimos al Señor y para el Señor hay que hacerlo bien. Amén. Tenemos que tener en cuenta que es el Señor el que nos está viendo y a su nombre. ¿Quién vive? Y dice, yo compartía con el pastor Moisés el otro día, que la gente diligente, la gente diligente estará ante los reyes, la gente que son diligentes, esforzada, van a estar frente a los reyes, frente a las eminencias, porque así lo dice la palabra. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, busquen, por favor, Primera de Pedro, capítulo 2, y a su nombre. Primera de Pedro, capítulo 2, y versículo 18 al 21, dice lo siguiente, 18 al 21, Criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Qué te está diciendo acá? ¿Hay jefes que son difíciles de soportar? ¿Hay o no hay? Hay. Y dice que, ¿qué dice acá? ¿Qué recomienda Pablo? que estemos sujetos con todo respeto, que no le pongas apodo. Interesante, ¿verdad? Con todo respeto a esos que son aburridos, tercos, que cuando tú, por ganarte un ascenso, los saludas muy amablemente en la mañanita, y él como que no desistiera, tú pasas de largo nomás. A eso, a eso es aburrido. Yo sé que aquí no hay ningún jefe aburrido, todos son alegres, ¿verdad? Amén. Bueno, pero ¿qué más dice? Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre males, molestías, molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando soy abusteado y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues, para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis su pisada, el cual no hizo pecado ni se halló en gallo en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a que juzga justamente, quien llevó, quien llevó el mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanado, porque vosotros eras ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Interesante la recomendación en primera de Tesalonicense, no segunda, no lo busque, también en el capítulo 3 nos habla que el que no quiere trabajar que no coma. Eso se lo ve en Estados Unidos, ¿verdad que es así? Aquí los que no trabajan son los que más comen, en Santa Cruz. ¿Verdad? No, yo sé que es así, ¿verdad? A las once y media llegan del tío y después están mirando su parentela, mañana van donde la suegra y así. Pero en Estados Unidos, según lo que me han contado, dicen que allá el que no trabaja no come, no come. Pero también enseña Pablo en este mismo capítulo que el que trabaja trabaje sosegadamente, sosegadamente. ¿Por qué? ¿Por qué sosegadamente? Porque este cuerpo se gasta. Debemos que trabajar sosegadamente. ¿Quieren leerlo eso? ¿Lo quieren leer? Vamos a leerlo. Abre tu Biblia Segunda Tesalonicense. Capítulo 3 del versículo 6 al versículo 14. ¿Quiénes trabajan aquí? Quiero que no me mientan. Levanten la mano a los que trabajan. Bien, bajenla. Ahora van a levantar la mano los que no trabajan para que les demos trabajo. Mañana vienen por acá los que levantaron la mano. Hay una escobita por ahí. Vamos a... Vamos, mira cómo dice. Pero ordenamos hermano en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros ni comimos de balde el pan de nadie sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros no porque no tuviésemos derecho sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto si alguno no quiere trabajar tampoco coma porque oímos que alguno de entre vosotros anda desordenadamente no trabajando en nada sino entre metiéndose en lo ajeno se la dieron de pícaro eso quiere decir eran los dueños de lo ajeno a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan y vosotros hermanos no os canséis de hacer bien si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence mas no lo tengáis por enemigo sino amonestarle como hermano dime con quien anda y te diré quien eres como la Biblia es tan completa que nos enseña todo dice que hay que amonestar al ocioso y siempre dice un pastor de aquí que los ociosos los que no quieren trabajar están vuelto tan honrados pero tan honrados que cuando encuentran un trabajo al otro día lo devuelven tan lindo que es trabajar verdad es lindo trabajar y más lindo que es cuando llegue el fin de mes cuando llegue el fin de mes voy a servirme lo que deseo y estaba meditando yo que el hombre solamente trabaja para comer Salomón tuvo mil mujeres tuvo más ganado que cualquiera tuvo amontonó oro amontonó plata todo y él en su último día se dio cuenta que lo más hermoso de la vida es sentarse a esperar un buen plato de comida él termina con esa conclusión no es ni siquiera y para qué sirve el sexo dijo se acobardó después ya creo que cuando juncaban las pilas dijo para qué sirve el sexo dijo ya y llega él a la conclusión que que lo que el hombre debe gozar es servirse y comer un buen plato o qué dicen ustedes ustedes qué van a hacer a salir de aquí un 90% a las hamburguesas a los pollos ¿no? y ahí reciben la Coca-Cola o no es así ¿qué dice usted Belarmino? yo recuerdo que cuando Belarmino no era pastor ni era creyente estaba queriendo entrar había llegado de Chile era más bueno que hoy me invitaba a cenar porque él es chef creo también ¿cómo se llama Pablo que usted me da para que yo me duerma? sopa marinera ¿no? sopa marinera y era el último bocado y a dormir a planchar como en el Beni ¿verdad? en el Beni hay un plato que se llama matanza matanza y a nosotros nos gusta la matanza ¿no? y es un plato y a dormir porque donde te invitan te ponen hamaca no te estoy te estoy hablando ¿cómo es Fernando? ¿así es? matanza ¿no? y un hermano se le olvidó de ese plato matanza ¿no? y le dijo a su mujer la mujer le dijo no viniendo ¿por qué no cocina ese plato de asesinato? le dijo se olvidó que era matanza y le puso asesinato le dijo ¿no? pero volvamos a nuestro a nuestro capítulo por favor basta de reír ya mira como dice en el versículo 3 si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra de las cuales nacen envidia pleitos blasfemas blasfemias mala sospecha disputa necia de hombre corrupto de entendimiento y privado de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia apártate de tales tremendo lo que Pablo le enseñaba a Timoteo miremos el versículo 3 como empieza dice si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido nada sabe o sea la sana doctrina y la piedad ¿qué es la piedad? la piedad es tener pena de alguien hacer algo bueno por alguien piadoso y eso nos enseña la palabra para que nosotros también podamos enseñar la sana doctrina acompañado con la piedad dice acá porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar yo quiero que levante la mano ¿quién trajo algo cuando nació a este mundo? hasta desnudo vinimos ¿verdad que es así? pero cuando nos marchamos nos ponen saco ¿verdad que es así? así me dijo un hermano no diría que tal venía yo elegante usted está más elegante que un muerto me dijo porque yo estaba bien ¿no? porque a los muertos lo ponen elegante ¿verdad no? entonces que interesante lo dice Pablo porque sin duda nada hemos traído a este mundo y nada vamos a sacar le hago una pregunta ¿qué quisieras tú llevarte cuando te marchen? ¿qué quisieran llevarse ustedes? piensen a ver y levanten la mano ¿qué quisiera esto? dice la Biblia que Dios da la fuerza para que tú hagas dinero y puedes tener mucho dinero pero no te da la facultad para que lo gaste porque trabajamos para otros ¿estás entendiendo? tú puedes trabajar harto pero no vas a tener la facultad de gastarlo otro lo va a gastar por ti qué interesante ¿verdad? dice más acá porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar así que teniendo sustento ¿qué es sustento? comida y abrigo estemos contentos con esto qué interesante ¿verdad? tener comida y abrigo y en un comentario que leía referente a esto dice que donde tú vives y yo vivo son alojamientos solamente porque nosotros no somos de este mundo nosotros somos de una patria celestial y por un tiempo estamos en ese alojamiento que es tu casa o sea tu casa es un alojamiento que está por un tiempo y luego nos vamos y a su nombre qué lindo ¿verdad? nuestros alojamientos yo tengo mi alojamiento es en las calles en la avenida Banzer hace 44 años 43 años que ahí estoy alojado y después me voy y no quiero llevar nada no entro en el gajón sigamos a ver qué dice más Pablo a Timoteo dice así porque los que quieren enriquecerse ¿quiénes quieren ser ricos? levante la mano ¿quiénes quieren ser ricos? pero yo te voy a decir algo cuando a Dios le pase hacerte rico es sin que tú te afanes no te vas a afanar ahí para hacer quiero ser rico quiero ser rico no dice pero los que quieren enriquecerse miremos acá dice porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores no te prohíbe el Señor que tú seas rico lo que te prohíbe es el afán de la ansiedad de querer enriquecerte a como dé lugar cuando Dios quiere bendecirte te bendice Dios te sale de cualquier lado con su bendición y a su nombre sin afanarte o sea que Dios te da la fuerza para que tú trabajes pero no te da la facultad para que tú lo gastes otros se lo gastan los herederos hasta balas se meten así es o sea Dios estemos contentos con qué dice con sustento y qué y abrigo y un techito ¿verdad que es así? qué bueno que es Dios ¿no? ¿por qué? porque nuestra patria no es aquí nuestra patria es en la Nueva Jerusalén y a su nombre ¿quién vive? bien dice que no hay que afanarse si le vas a aplaudir al señor apláudele fuerte yo le escuchaba a nuestro hermano que cantaba aquí como se llama nuestro hermano Grover la siembra y la cosecha me dijo no, no es así le dije es siembra y cosecha le dije no es la siembra y la cosecha no siembra y cosecha porque con seguridad el que siembra cosecha y a su nombre ¿quién vive? siembra y cosecha y a su nombre yo te voy a decir algo un testimonio calientito yo vine hoy en la tarde a estar con los internos y y los internos pues siempre están agradecidos uno llega con el carro y ellos brincan y lo lavan ¿verdad? no sé cuántos carros lavaron entre cinco y y yo tenía doscientos bolivianos y le dije repártanselo entre ustedes le dije ¿quiénes son los que lavadores toditos? bueno repártenselo los doscientos para ustedes bueno llego hoy y me dice un hermano tengo una siembra para ustedes tengo que cien dólares me dio siembra y cosecha rapidito oiga que interesante ¿verdad? que interesante dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que come viene aún eso viene de parte de Dios Dios da semilla ¿quiénes son sembradores aquí? ¿y cosechan? porque Dios cumple su palabra tú siembra y cosecha siembra y cosecha siembra en tierra negra y vas a cosechar más ¿cómo es? ¿no lo entendieron? bueno sigamos porque no lo han entendido ¿qué dice más? versículo 11 yo recuerdo otra vez les voy a contar cómo es la siembra siembra y cosecha yo estaba una vez por irme a Santander yacuma en esos tiempos viajábamos no había falto eran dos días de viaje y los compañeros de misión era el hermano Ángel Belaunde que tenía carro él y el infaltable Agustín Montero ¿no? éramos los tres viajeros así empezamos nosotros a viajar a las misiones y ya la iglesia me había dado a mí trescientos dólares me había dado para mi viático pero antes de llegar al culto vienen tres hermanos necesitados me dice el pastor como enseñado estaban los tres el pastor ¿no tiene cien dólares para que me preste? yo sé que eso es para el fondo perdido ¿no? yo pensaba en ir al entrar otra vez otro me dijo como enseñado tres que necesitaban de cien dólares y ya yo lo tenía en el bolsillo y cada vez que predicaba lo miraba a los hermanos y se me hacía así ¿no? y no me dejaba no me dejaba predicar miraba otro acá y el otro allá los tres bueno dije señor tal que salgo lo voy a lo voy a repartir bueno terminó el culto tal y el hermano se queda y le dije tome tome y tome y quedé pues ¿no? lavado como remo ¿no? entonces pero al salir a la calle viene una hermana y me dice pastor me dijo ¿cómo es? mira cómo es Dios sé que está viajando me dijo tome para que disfrute 600 dólares eso no falla tú siempre vas a cosechar tú siempre vas a cosechar a mí y a su nombre no sé por qué te estoy diciendo esto pero es así siempre cosecha dice mas tú hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre ¿cuántas cosas? le dice Pablo a Timoteo pero tú oh hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre ¿cuántas cosas? seis que enseña que debe seguir estas cosas pelea la buena batalla de la fe hecha mano de la vida eterna a la cual a sí mismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos interesante ¿verdad? pelea la buena batalla de la fe la buena batalla de la fe pelearla creer en Dios creerle a Dios que él no falla y a su nombre y dice acá si le vas a progrir a Pablo él es fuerte te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo y de Jesucristo que Dios testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra y el imperio sempiterno amén está hablando de Jesucristo nadie lo ha visto el que tenga dicho yo lo vi está mintiendo aquí la palabra dice que nadie lo ha visto y ni pueden verlo pero lo podemos sentir yo siento su presencia esta noche en este lugar ¿saben por qué a nadie será parecido? porque Él habita en una luz inaccesible porque si alguien le viera el rostro ya tuviéramos el dibujo yo no sé de dónde sacaron ese dibujo ¿verdad? calavérico de Jesús ¿quién lo vio? ¿quién lo vio? pero sentimos su presencia ¿verdad? lo vieron lo del Nuevo Testamento quien me vio a mí vio al Padre pero hoy así dice la Escritura sigamos viendo dice a los ricos ¿quiénes son ricos acá? a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos ¿lo han entendido esto? ¿te gustaría que el Señor te dé las cosas en abundancia? ¿para qué te gustaría que te den abundancia? ¿para qué? a ver yo quiero escucharlo que seamos sinceros ¿para qué? para disfrutarla porque nada sin duda nada vamos a sacar de aquí si Dios te da es para que tú disfrutes y a su nombre Dios te va a dar para que tú disfrutes Dios te va a sorprender para que tú disfrutes ¿lo están entendiendo? Dios nos va a sorprender tenemos pelea la buena batalla de la fe pelea la buena batalla de la fe dice y tenemos que creer amén que Dios nos da yo le dije un Señor ¿y por qué dice que la disfrutemos? y el Señor me dijo no seas sonso pues me dijo ¿acaso vas a sacar algo? me dijo cuando te vas ¿verdad? y yo no ¿verdad? ¿cómo es cuando tú le regalas a tu niño un triciclo? yo quiero un triciclo le gusta que lo guarden en su cajón o le gusta que se caiga que se aporre y lo fregan y tú has visto que lo disfrutó y te regala otro este lo disfruta hay que regalarlo dice amén pero si tú te regalan algo y tú lo guardas y tú lo guardas no lo disfruta dice el Señor entonces Él te sabe dar en abundancia no se dice con escasez en abundancia para que lo disfrute eso dice dice que nos da todas las cosas no algunas cosas todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos que hagan que hagan bien que sean ricos en buenas obras dadivosos generosos atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echen mano de la vida eterna que interesante ¿verdad? a los ricos te manda que sean dadivosos que siembren y que echen mano de la vida eterna y a su nombre quien vive bendito sea el nombre del Señor dice oh Timoteo guarda lo que se te ha encomendado evitando ustedes son inteligentes ¿no? bueno ahí ya después vamos a dar el diezmo oh Timoteo guarda lo que se te ha encomendado evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia hoy hay una hay una doctrina que se llama ciencia ¿verdad? déjenme predicar por favor bueno buena tierra ¿verdad? así me dijo un hermano cuando no tenía pelo hoy tengo pelo pastor me dijo échese me dijo tierra negra de su cabeza ¿por qué? le dije si no le sale pelo le sale grama me dijo tremendo ¿no? los hermanos pregados son los hermanos ¿no? muchos me yaquean conmigo yo no sé dice cual profesando alguno se desviaron de la fe la gracia sea contigo amén interesante si abrimos la Biblia hermano abre tu Biblia en en Mateo en Mateo yo esto lo voy a sembrar también si es la ley de la siembra ¿no? Mateo capítulo 6 ¿lo tienen? dice para los que quieren enriquecerse yo recuerdo cuando yo no era pastor yo era creyente así ya fui creyente bueno desde el principio no fui medio creyente estoy arrancando no me convertí me convertí y ahí fueron apareciendo las obras de la carne fuimos entregándolas al Espíritu Santo para que la moría y nosotros yo trabajaba yo tenía mi autoventa de carro y tenía un taller de soldadura me gustaba la carpintería metálica es me gusta y mi esposa tenía su bazar y su salón de belleza y nos propusimos dar en antitético la parte de arriba de la casa ahí donde yo vivo quienes conocen ahí hace 43 años que vivo ahí y la dimos la primera vez al padre Alfredo de las aldeas Sos ¿no? la dimos ahí para que sea una casa de refugio y ya llegó el sacerdote este Alfredo conocido y con 70 muchachos imagínense 70 muchachos arriba de mi casa era terrible pero hicimos algo con Gladys Meli ese anticrético me dice ella lo vamos a dividir en dos usted va a tener una parte y otra parte y vamos a ver quien la hace producir más mire desafiante ¿no? yo le acepté el desafío ya le dije démelo ahorita le dije ¿no? ¿y para qué? me dijo pero tú me has dicho que es claro producir no pues le dije jaque mate y yo ya no lo quería yo a los 70 muchachos arriba era insoportable ¿ah? en tres meses le devolví el anticrético yo fui un buen diezmador hasta hoy diezmo fui un buen diezmador ¿verdad? entonces en tres meses junté yo el dinero y se lo devolví al hermano Alfredo al hermano Alfredo y la liquidez a la pastora ¿ah? ja 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 entonces acá que dice mire dice en en Mateo capítulo capítulo 6 ¿te gusta este tema? no no te afanes de hacerte rico si Dios te va a hacer rico te va a hacer rico ¿verdad? tú vas a pillar piedras sucias en la calle y la vas a lavar y la vas a poner otra esquina en venta y te la compran así es Dios así es Dios no te afané me dijo una vez no te afané que si en una calle hay mil vendeagujas y yo te pongo para que vendas agujas vos vas a prosperar entre los mil vendeagujas vendiendo agujas me dijo sí dice por tanto os digo no os afanéis ¿lo tienen? 6.25 porque vuestra vida porque por vuestra vida ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber ni por vuestro cuerpo ¿qué habéis de vestir? ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿cuál vale más? ¿tu cuerpo o el vestido? a ver levanté ¿qué es lo que vale más en mí? ¿esta facha o mi cuerpo? ¿ah? ¿me queda bien este esterno a mí? no yo le quedo bien al esterno pero cierto cierto uno le queda bien al saco no es el saco que le queda bien a uno y a su nombre es lógico ¿lo están entendiendo? por eso que dicen qué percha dicen ¿no? ¿ah? y a su nombre ya saben entonces ¿no? ¿ah? ¿por qué quieren adelgazar? porque para quedarle bien ¿no? uno le queda bien al trapo y cuando uno está bien cualquier trapo le queda bien y a su nombre con cualquier trapito te vas a ver bien y a su nombre ¿quién vive? mira como dice mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en granero y vuestro Padre Celestial las alimenta ¿ustedes vieron alguna vez en tiempo de hambruna algún ave fraco? y son tan inteligentes que de mañaninga a las 5 de la mañana están ya en la puerta del supermercado porque saben que están barriendo ¿no? ahí están y están comiendo están en su fiesta ¿no? ¿verdad que es así? y sirven los tordos hay una cosa ¿por qué? ¿por qué sirven los tordos? ¿por qué sirven las aves? ¿para agradarnos a nosotros o para agradar a Dios? ¿para agradar a Dios? ¿ellos le dan las gracias a Dios? no, voy a hacer las aves para que le den los oídos de los hombres no ellos saben darle gracias a Dios y sirven tan hermosos aquí no está este ¿cómo se llama? este este que que sabe silbar este ¿vilo? ¿está vilo? ¿no vino vilo? aquí lo voy a tener para que sirve sirva de todas clases los tordos los maticos de todo loro el silbo también del bueno sigamos sigamos dice aquí versículo 27 ¿y quién de vosotros dice? ¿podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? no se puede ¿verdad? más bien vamos disminuyendo ¿verdad? yo lo conocí a Agustín más alto que yo ahora va por aquí Agustín ya y por el vestido dice ¿por qué os afanáis considerar los lirios del campo como crecen no trabajan ni islan dice pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos no verá que ese es el afán mira mira como está no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas él sabe él sabe más buscad aquí está la receta más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas ¿cuál es la recomendación? que tú busques primeramente el reino de Dios y su justicia y el Señor te sorprende con las añadiduras te van a tocar y te van a Dios te va a bendecir con la persona que menos piensa Dios va a utilizarla a esa persona ¿amén? yo viajaba a Cochabamba una campaña y aquí está el apóstol Carmelo viajaba a Cochabamba una campaña y también pues ahí la la contabilidad le da arraja a uno ¿no? entonces pensando yo se me se me se me se me se me soltó una soga estaba atando la la carpa cuando pasa una camioneta y frena a unos 100 metros porque iba fuertísimo frena y da retro y se baja el pastor Carmelo se bajó él estaba yendo a una obra al campo pasó y me dijo para su viaje y no sé cuánto me regaló pero me dio de más quiero devolverle esta noche que lindo ¿verdad? la siembra la cosecha el no al no afanarse a hacerte rico Dios te va a hacer rico Dios te sabe hacer rico ¿verdad? y termino con esto me contaba a mí un pastor en Belo Horizonte Eusen Cleber que tenía él entre sus ovejas un un hermano que era garimbeiro le dicen a los que buscan este perlas ¿no? diamante y le dice pastor quiero que ores por mí porque me estoy yendo a mi trabajo y quiero que Dios me bendiga con un diamante el que nunca se haya visto oró el brasilero y aparece el hermano después de tres meses con un diamante sumamente grande hermoso nunca había tenido y le había prometido al pastor que le iba a dar el diezmo del diamante y cuando vino al banco y se lo cotizó era pero harta plata pero yo no sé harta plata y que el hermano sacó su cuenta del diezmo y lo halló que era harto y se fue donde el pastor dijo mire pastor no le voy a dar el diez por ciento porque es mucha plata le voy a dar el cinco que vamos a estar los pastores diciendo que diezmo o no diezmo yo no a nadie le digo que diezme alguien se me ha dicho usted me ha dicho nunca nunca además ni sé quien diezma Dios sabe sí ¿verdad? y sacó el cinco por ciento y seguía siendo mucha plata y fue publicado que tal tal persona había conseguido un diamante no sé dónde y vinieron a ofrecerle casa auto cocina televisión todo todo porque ya estaba cotizado el diamante y cuando este hermano le fue quitando al diezmo lo llamaron del banco y le dijeron que en el diamante le había salido una gota de agua adentro y que ya no era diamante que no salía para nada y ya estaba entrampado el hermano con casa con carro con cocina cuando tú le prometas algo a Dios cúmplele cuando tú le dice la Biblia en Ecclesiastes que es mejor que tú no le prometas él queda feliz cuando tú no le prometes pero cuando tú le prometes y no le cumplan a Dios le gusta que le cumplamos amén entonces no te afanes no te afanes a hacerte rico estemos contentos con sustento y abrigo ya la casa el auto ya viene por añadidura y ya su nombre que no nos falte que comer ya está y a su nombre ¿quién vive? ahí llegó una señora con su hijo que comía tierra ahí zapingo así con la barriguina zapingo parecía una noche refusilo las venas en la barriga templadingo y el doctor le dice ajá con que este es el que comió tierra le dijo ¿no? y la madre saltó como un chuturubí un momento doctor mi hijo no come tierra le digo ¿qué es lo que come? volar de barro le digo interesante ¿verdad? no, no no te afanes en hacerte rico yo no soy yo no sé me han visto ustedes pero nunca he estado afanado y Dios me ha dado todo añadido hermano imitemos lo bueno no te afanes no te afanes no quieras tumbar al hermano no me acuerdo una vez me tumbaron a mí me vendieron un carro y llegué a mi casa y lo metí al carro y al otro día quise sacarlo no tenía retro yo te voy a ver me ha pasado de todo en la vida ¿ah? fue un carro sin retro hay una pastora Gladie y yo empujando el carro ¿y por qué le empujamos? que no tiene retro le dije pero ¿cómo es burro? usted me dijo ¿por qué no ensaya retro? ¿no? entonces no te afanes Dios sabe bendecirnos Dios sabe donde aprieta el zapato Dios conoce tu necesidad y Dios te va a bendecir ¿amén? ¿quién dice amén? ¿dónde está la primera persona que quiere recibir a Cristo? ¿dónde está esa persona que quiere recibir a Cristo? quiero orar por alguien antes que te vayas vamos a orar la nube de Jehová son jueves de fiesta ¿verdad? ¿dónde está la primera persona para Cristo? si hay alguien no te vayas sin Cristo la nube de Jehová está aquí no te vayas es la nube de Jehová que desciende en tu ser es la nube de los hijos ¿dónde está esa primera persona que quiere recibir al Señor? ahí viene la nube de Jehová está aquí no vayan a creer que esto es para el predicador esto es para que la obra siga hermano y a su nombre gloria alguien vive alguien dijo ¿y eso que le dan es para el predicador? no es para la obra estamos sembrando ¿dónde está este joven? ¿quiere recibir al Señor? qué lindo acomódenlo por favor repitan conmigo esta palabra repitan conmigo por favor esta palabra Señor Jesús Señor Jesús en este momento en este momento vengo a ti vengo a ti para entregarte para entregarte mi vida mi vida para que me perdones para que me perdones todos mis pecados todos mis pecados Señor Jesús Señor Jesús te acepto como mi Señor como mi Señor y Salvador y Salvador de mi vida de mi vida anota mi nombre en el cielo el libro de la vida el libro de la vida para el día de la redención Padre yo oro por ellos imponemos las manos Señor sobre cada uno de ellos y cortamos Señor toda maldición de sus vidas Señor toda maldición de sus vidas en el nombre de Jesús Señor usted sorprenda mis hermanos con su bendición Señor con lo que ellos más necesiten Señor en el nombre de Jesús igualmente oro por todo el pueblo Señor tu gracia tu amor tu misericordia esté con cada uno de nosotros Señor con cada uno de nosotros con los levitas con los nuevos las bendiciones a las mujeres a los hombres a los niños a los ancianos Señor tu gracia multiplicada Señor sobre nuestras vidas sorpréndanos Señor en esta semana Señor te alabamos Señor y te damos gracias en el nombre de Jesús amén y amén Dios te bendiga hermano mientras usted va despidiéndose no se olvide este día domingo en el culto de la noche a partir de las siete y media de la noche vamos a estar orando por todos los enfermos si usted tiene amigos en su casa tiene alguien enfermo tráigalo el domingo a partir de las siete y media de la noche noche de sanidad de poder y de milagros no te olvides de seguir la emisión 99.7 por Manantial recibe noticias de la casa como tú no sabes cuál es el camino del viento ha llegado el reino el reino en esta ciudad ha llegado el reino en esta ciudad ha llegado el reino el reino en esta ciudad ha llegado el reino el reino